¡Aplausos! Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme sola, 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 sola y mi amor Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, baby, que es la maldita luna Horre de mi pecho este dolor Ay, baby, que es la última noche Que voy a sufrir por este amor ¡Aplausos! Aplausos que es la última noche que voy a sentir este amor